Bésame, estoy bañado, a lo que es que está entrando, a lo que es que está entrando. All start singing, shouting, screaming. We'll crumble away, recovering our naked soul. All start singing, shouting. We'll crumble away, uncovering our naked soul. All start singing, shouting, screaming. Maybe. All start singing, shouting. I'll crumble away, uncovering our naked soul. All start singing, shouting, screaming. We'll crumble away, uncovering our naked soul. All start singing, shouting, screaming. Maybe. 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 Bésame, estoy bañado, a lo que es que está entrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.